Buenos días y bienvenida a esta rueda de prensa a la que vamos a dar cuenta del presupuesto del área de turismo, comercio, sanidad y consumo, para el próximo año. Me acompaña mi compañera, la concejala delegada de turismo, Cristina Pérez, a la que quiero agradecer su esfuerzo inmenso para que la ciudad recobre poco a poco su marcha. Me gustaría destacar tres grandes ejes de nuestro presupuesto para el próximo año. El aumento económico para la promoción turística, la reforma de los mercados municipales y el impulso decidido al bienestar animal. Lo anunció la alcaldesa la pasada semana y lo reitero. Queremos que el 2022 sea el año en el que la sociedad recupere la normalidad dentro de lo posible. Para conseguirlo, hemos apostado por dar más visibilidad al municipio en los circuitos turísticos y mayor dinamización al comercio local. Si centramos el discurso en temáticas y empezamos por el turismo, el presupuesto municipal sube 60.000 euros en materia de promoción turística, llegando a los 350.000 euros. Esto nos va a permitir la puesta en marcha de algunas de las acciones del Plan Estratégico de Turismo, especialmente aquellas que estén dentro del programa de desarrollo turístico de la ciudad, como es la actualización del Plan Director del Conjunto Histórico Defensivo de la Costa de Cartagena, así como otras líneas, como la creación del Club de Productos Turísticos Hispania, junto con otros destinos y recursos de patrimonio romano de España. En cuanto al Plan Estratégico, también estamos a la espera de la respuesta a la propuesta de subvención que se solicitó al Ministerio para Planes de Sostenibilidad Turística, que debe servir como gran impulso. Además, mantenemos la cuantía de Cartagena puerto de cultura para afianzar el incremento de visita, ya que se ha experimentado este año, dando evidencia de que poco a poco recuperamos la normalidad tan deseada por todos. De hecho, las cifras este año son esperanzadoras, con un aumento del 74% respecto al año anterior. Una cifra aún más esperanzadora, si cabe, si tenemos en cuenta que los centros de interpretación reabrieron en el mes de mayo y que se han mantenido restricciones respecto a los aforos. Esta evolución en el incremento de visitantes nos permitirá también recuperar acciones como las exposiciones temporales a los conciertos de Fuerte de Navidad, algo contemplado en el presupuesto de 2022. Pero no solo apostamos por el turismo en la ciudad. Muestra de ello es el incremento en la aportación del Ayuntamiento al presupuesto de la manga consorcio, que sube 32.000 euros hasta los 152.478 euros. Este dinero, principalmente, se destinará a la programación de actividades que promocionen la zona y sirvan de efecto llamada para el turismo. Y visitantes, tanto en época estival como fuera de ella, con el fin de conseguir la tan buscada desestacionalización. Y, finalmente, me gustaría destacar en materia turística el convenio que firmaremos con la Asociación de Hosteleros de Cartagena-Ostecar y Comarca, que no solo se centrará en esta área, sino que supondrá un asesoramiento técnico especializado en múltiples servicios. Pero el que nos ocupa ahora es este convenio, que se firmará por 63.000 euros, permitirá dar mayor agilidad a la gestión de las bodas en la playa, una de las apuestas de este Ayuntamiento para romper la desestacionalidad y potenciar el atractivo turístico de nuestra costa. Asimismo, esta colaboración redesarrollará proyectos como el Plan Sombra, que tendrá su experiencia piloto el próximo año, o Cartagena Viva, la aplicación ya anunciada por la alcaldesa, que estará centrada en tres ejes fundamentales, comercio, turismo y ciudadanía, y que permitirá al municipio distinguirse como destino y diversificar el flujo turístico que la reciba. El convenio con los profesionales de Hostecar también permitirá asesoramiento en plan estratégico, en la coordinación de eventos, en las concesiones de chiringuitos y en otros múltiples aspectos, como la dinamización del comercio. Y para poder llevar a cabo estas circunstancias específicas de comercio, también se ha incrementado 20.000 euros la partida municipal destinada a dinamización, llegando hasta los 65.000 euros. De ahí partirán las actividades programadas por la Concejalía y aquellas que nos programen las asociaciones de comerciantes de todo el municipio. Como siempre, el objetivo es potenciar los actos que se han mantenido este año, como la Feria Aulep o campañas específicas de los colectivos, y recuperar aquellas que, con motivo de la pandemia, hemos tenido que suspender, como el mercadillo medieval. En comercio, también contaremos con 10.000 euros para incorporar al Plan de Apoyo a la Inversión en Casco Antiguo, PAICA, para disponer de un total de 130.000 euros. En cuanto a inversiones, este año será el año de los mercados municipales. Para ello, se ha dispuesto una inversión de 315.000 euros paralelo de la última isla de puesta renovar del Mercado Santa Florentina. Con esta inversión, todos los puestos centrales del mercado estarán reformados. Pero es que, además, de aquí a diciembre, se llevarán a cabo con cargo al presupuesto de este año los arreglos de la fachada, las instalaciones de un aseo de accesibilidad, instalación con fibra óptica, además de las obras de sótano para el parking. Una apuesta clara para nuestra plaza de abastos. Por su parte, si bien es cierto que Gisbert dispone de una partida de 20.000 euros, su reforma es necesaria, ya que, según informes técnicos municipales, los temporales han dañado la infraestructura y hay que acometer una actuación decidida en las instalaciones. Así, este mismo año se va a contratar el proyecto de reforma y, al año que viene, se están viendo las fórmulas para atraer un proyecto que refuerce lo recogido en el Plan Estrategio de Turismo en relación a atractivos de los mercados públicos. Además, para 2022 se incorpora una partida de 50.000 euros al presupuesto para actuaciones en el eje comercial de San Fernando. Recordarán que se han solicitado fondos europeos para esta arteria vital del comercio municipal y este dinero será para completar las inversiones necesarias. Pasando ahora a sanidad, como he comentado al inicio de mi intervención, este año va a ser el del bienestar animal. En este sentido, el presupuesto incorpora una partida nueva de 75.000 euros para garantizar el cumplimiento de la ley de bienestar animal. Este dinero nos permitirá poner en marcha la oficina contemplada en las ordenanzas que gestionarán todos los aspectos relacionados con la ley. Asimismo, en materia de subvenciones, el presupuesto también sube 21.000 euros con el objetivo de conveniar con los colectivos y asociaciones protectoras que mejoren la calidad de vida de los animales. Y no nos olvidamos de la mejora de la red de consultorios donde la apuesta es disponer de un nuevo centro en la Azoía y la ampliación del consultorio de Cuesta Blanca con una nueva consulta que permita el doble circuito de las instalaciones. Para ello disponemos de una partida de 150.000 euros y recuerdo en este sentido que el Ayuntamiento ha cedido este año las dos parcelas necesarias para que la comunidad autónoma lleve a cabo la ampliación del centro de salud de Barrio Veral y la construcción de un en el Polino de Santana. Finalmente, me gustaría destacar la incorporación al presupuesto de una nueva partida de 160.000 euros para llevar a cabo la ejecución subsidiaria y en cuanto a limpiezas de los solares. Una partida que permite adelantar los trabajos y luego reclamar a los propietarios el dinero por lo que hablamos de una partida con retorno. De hecho, como dato este año se van a llevar a cabo 27 ejecuciones subsidiarias de las 14 que ya se han tramitado en la oficina de gestión. Quiere decir que ahora mismo se están gestionando 70.000 euros de retorno de cobro por lo que se han ido haciendo esas limpiezas subsidiarias de este año. En concreto, no se va a quedar nadie sin pagar cuando se ejecute una limpieza subsidiaria porque entendemos que el dinero es de los impuestos de todos los ciudadanos. Y dicho esto, pues les agradezco su asistencia y dispuesto a las preguntas que me quieran hacer. Gracias. 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 Gracias.